Ya está filmado, así que cuando quieras arrancar. ¿Qué onda gente? Bienvenidos. Vamos a hacer una especie de review. Vamos a hacerlo tranquilo, esta vez no va a ser nada técnico y más adelante va a ser otro igual, más específico. De estas tres cosas que me trajo Zoe de regalo, gracias a Zoe, gracias al chaqueño y gracias a Zoe también. Porque me trajeron estas cositas. Voy a abrirlo. Esto ya lo tenía, es un Mawanshee. Le voy a mostrar el estado original antes de abrirlo. O sea, este es el que tengo yo. El K-Maid. Este también tengo un Mawsoe que es el S2A. Se los muestro si quieren también. Este es el S2A. Y esta vez como ya tenía este, les pedí que me manden uno que sea diferente. Así también desteaba otro. Vamos a arrancar con el K-Maid. Esto, para la gente que no sabe, porque hay mucha gente que no sabía, cuando subí la foto me preguntaron ¿Qué carajo es el K-Maid? Me preguntaban. O ¿Qué es el K-Maid? Y es difícil de explicar porque yo les decía, es el Mawanshee. ¿Qué es eso? Hablaban en castellano, me decían. Básicamente es un aparatito que lo que hace es sostener del cable del mouse para que no se te enriede y no se te perjudique a la hora del juego. Una vez que vas haciendo un flick o cosas así, no te perjudique. Realmente parece una boludez. A una gente piensa que no es útil, pero sinceramente es bastante útil porque después te salva de algunas situaciones. Es como, bruna se abre esto, la concha de tu madre. Cuando lo abrimos, sacamos ahí la cajita, y le vendemos con el K-Maid, es básicamente lo que les mostré recién, pero en su estado de nuevo. Mirá que lindo que está, nuevito. Un BenQ Zowie. Y esto lo podés editar a gusto. ¿Cómo se usa esto? Muy simple. Tenés el Banshee así, tiene que ver la cara Zowie, le tenés que ver ahí la carita Zowie, y lo que haces es, enganchar el mouse a la parte de arriba y a la parte de abajo. Perfecto. Esto se mueve así. Obviamente después podés tirar un poquito más, así que conseguís más cable y tenés más espacio y demás. Pero la verdad es muy simple y la verdad que es muy útil. Porque muchas veces el cable se dobla, ves, como que pasa así, y te podés poner por encima y es muy incómodo. Así que la verdad que es algo bastante, bastante útil. La gente no lo conoce, hay mucha gente que no lo conoce, pero, y usa cosas caseras como un broche o cinta scotch, pero yo te recomiendo tener el K-Made porque el broche te puede romper el cable y demás, y sinceramente no es tan útil como tener esto que tampoco es tan caro. O sea, es algo bastante accesible y que te va a servir mucho para mejorar competitivamente. Vamos a ir con el pad, que es GSR. Me dijeron que es muy bueno, yo todavía personalmente no lo probé, esto es el unboxing, después voy a hacer un video de cómo los review ya de todas las cosas una vez que los haya probado. Y me dijeron que es muy bueno, yo tengo el pad de Cloud9, lo voy a cambiar para probarlo, seguramente estaré jugando hoy con este pad y seguramente me loqueé porque la verdad que tengo muy buenas referencias. Un pad bastante lindo, es bastante grande, es grande como un large, como un cosecan plus, y es bastante, parece que es áspero, pero no, en realidad es bastante, regliza bastante más de lo que yo esperaba. Así que la verdad que es bastante bueno. Voy a estar probándolo hoy, tiene al tras una goma para que no se resbale, está bastante buena la goma, la verdad que tiene el detalle del software acá, un pad bastante simple, solamente negro, sin ningún detalle, raro, perfecto para que no, no quede muy flash tu cuarto, así que, bastante bien. Y por último, va a salir el bebé, el mouse, el ZA12, yo nunca lo probé, tengo el ZA12, como ya les dije, probé un FK una vez, de un amigo, y me faltaba probar este, me dijeron que es buenísimo igual, y seguramente lo sea, porque igual, igual les voy a comentar una cosa que tal vez algunos ya sepan, y otros no, todos los mouse OUI tienen el mismo sensor, todos los mouse OUI tienen el mismo sensor, no varía eso, lo único que varía del mouse OUI es, digamos, la comodidad, del tamaño, del peso, y demás, no sé si sabían, les tiro el dato. Yo igual no me voy a meter en la parte técnica porque para eso está en la página, y además yo no tengo mucha idea, sé que es de los mejores sensores del mercado, eso no hay duda, y acá lo tenemos, Z12, es diferente al S2A, lo vamos a ver, les voy a mostrar la diferencia, ya los skates, estos son más chicos, tienen los aquí más grandes, este es un, este, el S2A, es un mouse, para gente, que es diestra nomás, y este sería para un ambidiestro, este es más parecido a un sensei, tal vez, y va a resultar más cómodo, seguro a alguna gente, como a mí, porque me parece más cómodo, siempre usan un mouse ambidiestro. Bueno, aquí viene también con el mouse, viene la comodidad de Zoe, ya tengo una puesta en el monitor de hace tiempo, bueno, el manual y demás, de cómo cambiar los jersey, cómo cambiarle el DPI, y demás, así que nada, solamente voy a estar probándolos, les voy a estar comentando, y les voy a estar mostrando cómo juego, durante esta semana, en mi stream, también voy a hacer otro video de YouTube, ya de, de más, menos, digamos, lo que, cómo me pareció usar el mouse, y los periféricos en general, y les voy a contar también, que, seguramente, el mouse banshee lo estoy sorteando, porque, ya tengo, y, realmente, sé que le va a servir a otra persona, así que voy a estar sorteando mi stream, y demás, así que, nada, estén atentos, y gracias por venirse. Gracias por ver el video.